Vamos a probar la ulti de SAE en hilado ahí. Casi es Shrek, jugar. Debe no ser esa chubut, si, no se que tiene. Me loco hace Hecarim cuando usa la W. Me pinguea, cuidado el Hecarim. Uno que no tiene idea de como se juega hoy. Uy, este. Uy. Uy, este. Que buena que esta en la ulti de SAE. Adiós, esta buenisima con el Aoi. Pensé que iba a ser una mierda. What the fuck? Amigo, esta rotisima. What the fuck? No amigo, esta rotisima la ulti de SAE. ¿Está muy rota esta ulti? No, 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 no. Jamás pensé que iba a decir esto, pero la ulti de SAE para el Aoi esta rota. Rotisima. ¿Puedo ver, va? No, 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 no. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, amigo, está muy buena esta ulti, pero ahí la voy, boludo Está muy buena, boludo Eu, quiero volver a jugar con la ulti de Zoe Está muy rota